Este fin de semana el Centro Comercial Mayales Plaza realizará la novena versión rosa de la Feria de Emprendimiento Hecho a Mano. Abrimos inscripciones hace varios días. La idea es que estos emprendedores puedan inscribirse y además de eso mostrar su producto en un centro comercial. Esto va acompañado de promoción, de eventos, de medios aliados como ustedes. Y la idea es que estos futuros empresarios puedan tener un fogeo en el mercado, que el público vallenato pueda conocer de antemano todos estos productos. ¿Cuántos emprendedores van a estar participando durante este fin de semana, sábado y domingo acá en Mayales Plaza? Ok, el tema de la inscripción y de toda la acogida que tuvo la Feria fue muy bueno. Agradecerles a todos los emprendedores para esta versión. Escogimos a los 60 mejores. Es decir, vamos a encontrar diseño de bisutería, de prendas de vestir, comida, artesanías, muchísimas cosas para venir a disfrutar sábado y domingo. Pero no solamente las personas podrán ver a los emprendedores exponer sus productos, sino que también van a encontrar otro tipo de actividades como baile, música. Háblanos también un poquito sobre esto. Como siempre, Mayales Plaza se destaca por sorprender a sus visitantes. Entonces, para nosotros es muy importante tener para ustedes programación especial. Tenemos bailes, tardes del chef, talleres de flores. Tenemos también presentaciones musicales y otros que serán sorpresa. Además, una de nuestras emprendedoras va a realizar pintura en vivo. Ella pinta imágenes religiosas y, bueno, va a estar dando como tipsitos y charlas para todos aquellos también que quieran emprender y que, pues, bueno, puedan encontrar en esto unidad de negocio. ¿Desde qué hora se pueden estar acercando las personas para disfrutar de este magno evento? Ok, la Feria de Emprendimiento va de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo. Sin embargo, todas las presentaciones musicales y shows van a estar sábado y domingo desde las 5 de la tarde. Invitarlos a todos ustedes a apoyar el emprendimiento Vallenato, apoyar a estos futuros empresarios y que, además, podamos conocer todas las novedades que ellos tienen para nosotros.